Presentamos el nuevo Aptronic X2 con el doble de potencia para el doble de resultados. Con su tecnología de canal dual que tiene almohadillas adelante y atrás, el Aptronic X2 trabaja dos grupos musculares diferentes al mismo tiempo, por lo que fortalece su sección media y maximiza su rutina de ejercicios. Y mientras ejercita, está libre para hacer lo que quiera. Coloque el Aptronic X2 alrededor de su cintura para enviar suaves impulsos eléctricos a sus músculos haciendo que se contraigan. En solo un minuto, obtendrá al menos 400 contracciones musculares. Imagine hacer 400 abdominales. Es perfecto para todos los niveles, ya que tiene 8 ejercicios diferentes y solo tarda 10 minutos al día. Miren, la imagen termográfica prueba que el Aptronic en verdad genera estimulación muscular superior en comparación con el ejercicio tradicional. Y es aún mejor. El Aptronic X2 tonifica también otras partes del cuerpo. Tonifica y moldea sus glúteos. Afirma y levanta su pecho, su cuello, hombros y pectorales. Pero espere. Si es uno de los primeros 500 en llamar, también llevará instrucciones completas, la guía de inicio rápido y nuestro sencillo plan de alimentación. Además, incluiremos baterías y nuestro gel conductor Aptronic para maximizar la estimulación muscular y obtener mejores resultados. Además, si llama ahora, también se llevará este práctico estuche para guardar su Aptronic X2 donde quiera y llevarlo siempre con usted. Pero hay más. Sea uno de los primeros 500 en llamar y también llevará el increíble Targeting Mini Belt totalmente gratis. Úselo en sus brazos para afirmar y moldear, para sus muslos y gemelos, incluso para tratar la celulitis y lograr una apariencia suave y firme. Llame ahora y obtenga su sistema Aptronic X2. Sus abdominales esperan. Gracias. 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 Gracias.